¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! Hoy les presentamos Isla de Esqueletos vs Isla de Endermans. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Soy Bebe Milus! ¡Y yo soy Vita! ¡No me dejaste terminar mi frase! Porque hay mucho dinero y tengo que calcular con tiempo, tonto. Ahora sabes que por eso que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué? ¡Ya solo te tiras! ¡Bienvenidos a Isla de Esqueletos! ¡2.3.0! ¡Oh, lo 3.0! ¡Te quedaste en el tiempo, tú! Y estamos con una isla que me piden demasiado, me piden mucho, mucho, que es Isla de Esqueletos. ¡Miren los esqueletitos aquí, qué lindo! ¡Versus Isla de Enderman! ¡Y te agarra, viste! ¡Madre mía, compañero! ¡Y te agarra y te mata y te me tira! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Oh, las gracias, Vita! ¡Está lindo el aire! ¡Oye, oye! ¿Qué? ¡Sí! ¡Tírate y fíjate cómo se te hace tu cara con el Motion Blur! ¡Sí, ya lo sé, ya lo comprobé mil veces cuando me matas y esas cosas! ¡Bueno! ¡Para primera persona! ¡Claro! ¡Bueno, escucha! ¡Tenemos que hacer el reto de likes de hoy porque si no los bebecitos se enojan! ¡Vamos a hacerle bebecito, el bebé retito! ¡Vamos a ponerle bebé retito de 20.000 likes! ¡Bulu, esos son muchos likes! ¡Claro, porque los bebecitos dejan un montonazo de likes y llegan hasta los 20.000! ¡Así que vamos a poner 20.000 likes para más Isla vs Isla! ¡Y quiero que me pongan en los comentarios de qué isla quieren que juguemos la próxima! ¡Y también recuerden que se pueden suscribir al canal de mi papi aquí abajo en la primera línea de la descripción! ¡Se pueden suscribir directamente! ¡Es gratuito! ¡Se suscriben ahí y ven los videos de mi papi que de pronto voy a estar en un video con él y estoy colaborando con él! ¡Así que igual que Vita, ¿no? ¡Así que bueno, se suscriben al canal de él y al mío y activen la campanita! Porque si no activan la campanita no les van a llegar los videos y después van a decir ¡Pero bebé Miro no sube más videos! ¡Pero sí, subo todos los días dos videos y ustedes no se van a enterar! ¡Así que bueno! ¿Sabes que te dijeron? ¡No subo más videos de Minecraft! ¡Pero no subes todos los días! ¡Todos los días subo videos de Minecraft! ¡Pero no subes videos de Minecraft! ¡Todos los días subo videos de Minecraft! ¿Entiendes? ¿Por qué hace siempre lo mismo? Bueno, voy a sacar a ver... Creo que me toque... ¡Enderman! ¡Muy bien! ¡Oh, no, no! Entonces a mí me ha tocado esqueletito... A mí me gustan mucho los Enderman, ¿sabes? ¡Esqueletito! ¡Esqueletito! ¡Chao! ¡Para hacer eso! ¡Ja! Bueno, empecemos, empecemos... ¡Oh, no, no, no! ¡Empecemos! ¡Empie, empie, 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 empie... Vamos a poner el gismo de cero... ¡Mire! ¡En tres! ¡Vamos a suscribirte ahí! ¡En cinco, cuatro, tres, dos... ¡Ey! 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 ¡Hola, explota! ¡Pumbo! ¿Saliste volando? Sí. Te vi volando por allá, pero sin sentido. Sí. Me fui volando. ¡Mira lo que tengo aquí, mita! ¡Me ha volado media isla! ¡Mira cómo se cae esto del rápido! ¡Yo no sé qué hacer con eso! ¡Hola! ¿Qué pasó aquí? ¡Se me creció todo! ¡No, no, no, no! ¡Esto no se puede! ¿Por qué? ¿Esto mío? ¿Tú me escuchas? ¡Rompe entonces sí! ¡Yo no! ¿Por qué? ¿Y si me dice que no? ¡Ya te escucho, ahora sí! Si me dice que yo no, ¿cómo no me vas a escuchar? ¿Qué eres tonto, ahorita? Porque lo supuse que lo dirías. ¡Oh, no! ¡Lo vas a matar! ¡Oye, bebi, lo que está pasando en mi isla! Están muriendo todos. Sí, se me ha roto. Se puso de noche, está ahí. Pon de día, pon de día. No, es que desde mi casa escuchaste las tuchas que me dijiste. ¿Viste? A mí me salieron dientes. ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Ulo, bebi, lo tengo absoluto me... ¡Más TNT! ¡Para esto es en serio! ¡Explota! ¡No! ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Sapito que revienta, ¿sabes? Sí. ¿Te acuerdas de la pulsa de... ¡Sapito! 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 ¡Creo que tengo! ¡Ulo! ¿Qué hace el conejo? ¿Qué hace? ¿Qué hace el conejo? Son malos ustedes. ¡Méremelo! ¿Qué? Yo no te quiero decir nada, pero me parece que tienen las victorias aseguradas. ¿Cómo sabes? Porque no tengo nada. Mira, yo te voy a decir lo que tengo. ¿Qué tienes? Tengo algo que te va a molestar mucho, ahorita. ¿Te empuje cuarenta y dos? No. ¡16! ¿Enderpaste? Sí. ¡Como si fuera poco! ¡No! ¿Sabes que no me vas a poder ni agarrar? Sí, y encima no tengo nada. ¡No! Estas cosas las quiero. ¿Para qué quiero ir? Debería ser trampa. Sí, voy a hacer trampa. ¡No, no! No, mentira, no voy a hacer trampa. Si es el trampa, no voy a hacer trampa. No voy a hacer trampa, no voy a hacer trampa, no voy a hacer trampa. ¿Pero qué iba? ¡Espera, esto es en serio! ¿Me explotaste de nuevo? ¡Sí! ¿Y por qué eres tonto, Vita? ¿Por qué no haces las cosas bien, sabes? ¿Y si me dejo de ser tonto, me dejan de explotar? ¡Claro! ¡No! Mira, un spawn de Enderman, claro, sí estamos con los Endermans. He volado, me me miro. ¿Volaste? Eficiencia 10. ¡Oh, no, no! ¡Con razón! Hay un spawner de Creepers aquí, es que yo soy tonto. ¿A dónde? No, era de Enderman, es tonto, era mi spawner. ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Tu tontería! ¡Oh, no, no! ¿Y tú qué era? ¡Oh, no, no! Me han matado a los bichos. Pero que no me trae nada... Nada bueno. Mira, mira, por favor, sácame de los bichitos. Espera que... Espera, yo puedo con lo mío, voy a poder con lo tuyo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero por qué de repente la chile? ¡Oh, la tuve... ¡Toma, Luki! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Sale aquí! ¡Toma ya! ¿Qué es esto? ¡Oh, la... Dios me decidió bendecir con 15 diamantes! ¡Dios! ¿Pero de dónde sacaste eso? ¿Desde cuándo dice cosa de Dios? ¡Ja! A ver... ¿Porque me... Me tocaron 40 miligres de diamantes? ¡Toma ya! ¡No! Muy bien. Al parecer no voy a ir... ¡Uy, Lu! ¡El karma! ¡Me ha bendecido con muchas cosas! Mi isla se llama Isla de... Así se llama. ¿Isla de...? Sí, así nomás. Claro, porque el Enderman robó el nombre porque él se roba las cosas. ¿En serio? ¿Sabías eso? No. ¿No viste que te agarro los bloques? Y en esta ocasión se llevó el nombre. Si me dijo, me voy a llevar este nombre porque no me gusta que me usen. Y te dejas de decir tonterías porque eso no es verdad y lo sabes, Vita. ¿Vos se tiene un acento porque tiene que ser suerte? ¡Oh, no era de la buena suerte! ¡Qué tonto! ¿Qué te pasó? ¡Moriste por tonto! ¡Me han matado! ¡Sácame por los pichitos! ¡Has moricionado como un bebé! ¡Qué lejos de mi isla uren naranja! ¡Ja, ja, ja, tonto! ¡A ver, es Fanta! ¿Qué es? ¡No, no es Fanta! ¡Ya te digo, ya te digo, a ver! ¡Ya te digo yo! ¿A qué sabe? A ver, sabe a... ¡Espera! ¡A tu tontería! ¡Sabe a tu tontería! ¡Oh, ya sabía! ¡Qué básico, qué básico! ¡Ja! ¡A ver, vamos a poner esto por aquí! ¡Ahí está! ¡No sé qué le pasa a esto! ¡Queda un minuto, eh! ¡Ya un minuto! ¡Pero cómo quiere que... ¡Ven, ven, ven! ¡Queda un minuto, un minuto! ¡Vamos! ¡Apurete! ¡Esto voy a poner por aquí! ¡Voy corriendo, voy corriendo a TRTR! ¡Voy a poner esto por aquí! ¡Por favor, un espadito, un espadito! ¡Se le quiere eso! ¡Una espada! Yo tengo... Yo tengo demasiadas, ¿sabes? Y tengo... ¡Pociones! ¡Gracias por las pociones! Con golpeo tengo, creo que... ¡Sey cosas más o menos! ¡Golpeo! ¿Qué? Así que bueno, vas a tener... ¡Bébilo, si te tiro pociones! ¡Te digo, ahora tengo pociones! ¡Sí, seguro! Porque siempre... ¡Seis pociones tengo! Siempre se trampa, ¿no? No sé, ya te conozco, ¿viste? ¡Seis pociones! ¡Seis pociones! ¡A ver, 15 segundos! A ver, llegar otra cosa, creo que estoy preparadísimo ya, ¿eh? A ver, que toca... ¡Toma más diamantes! Muchos más diamantes, pero... ¡Hola, aquí hay más! ¡Qué tonto! Vamos a buscar estos... ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¿Quiereis un chino? ¡Hola, hola, hola! Sí. ¿Ahora por qué hablas así? ¡Ya! ¡Hola, hola! Vamos a enfrentarnos... ¡Vamos para... Vamos... Vamos a tirarle... ¡No tengo daño a caída! ¡Este! ¡Uno menos! ¡Ve para aquí, tú! ¡Vamos! ¡Tienes los antiguos de visión nocturna! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Vuera! ¡Vuera! ¡No tienes... ¡No tengo knockback! ¡No tengo knockback! ¡Pero me muero muy rápido! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Qué suerte que tuve! ¡Me como la manzana! ¡Me como la manzana! ¡Sí, claro! ¡Suerte como siempre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero me dejaste medio corazón! ¡Espera! ¡Troma! ¿Qué eres, Vita? ¡Tonto! ¡¿Qué haces?! ¡Sale aquí! ¡No tiene knockback! ¡Tramposo! ¡No tengo knockback! ¡Ah! ¡Tiene hacks! ¡Vamos a pelear, tonto! ¡Pelea conmigo! ¡Tienes hacks! ¡No tengo ningún hack! ¡Tú tienes knockback! ¡No tienes knockback! ¿Cómo hago? ¡Pero que te mueras! Tengo tres... Tres cosas con knockback. ¿Por qué se me ha recuperado toda la vida? Porque eres un tonto, Vita. ¡Se me ha recuperado toda la vida entera sin sentido! ¡Sí! Porque tienes... Haces hacks. ¿Tienes hacks? Cuando una persona tiene hacks... ¡¿Qué hacks?! ¡No tengo nada! Pasan esas cosas... ¡Ulú! ¡No! ¡Ulú! ¡Ulú! ¡Tuve a matar! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos a tirar eso! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Es para aquí! ¡Pero ¿dónde vas?! ¡Vamos! 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 ¡Vamos rápido, 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 rápido! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mala suerte! ¡Pero qué mala suerte! ¡Toma! ¡Pero qué mala suerte que tuve! ¡Que vengas para aquí que te arrebito la cara! ¡No, que no! ¡Que no voy a ir para ahí! ¡Vamos! 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 ¡¿A dónde vas tan apurado?! ¡¿A dónde vas tan apurado?! ¡Me voy acá! ¡Tonto! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Dos! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Me mata esa porquería! ¡No lo puedo creer! ¡Qué tonto que eres, bebé! ¡Milo! ¡Pero tú eres un tramposo! ¡Me dijiste que no tengo nada y de repente tiene de todo! ¡Qué increíble, ¿no? ¡Siempre tuve suerte! ¡Claro! ¡Siempre tienes suerte! ¡Ya no te creo! ¡Yo estoy en tu isla ya por matar a estas cosas de nuevo! ¡Ajá! ¿Qué haces? ¡Pero que no tengo comida! ¡Lo que sí que no tengo es comida! ¡Oh, no eres! ¡Yo tengo... ¡Oh, encima se me ha perdido esta cosa! ¡Vos sé dónde la dejé! ¡Sabe lo que tienes tú, tontenía! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí! ¡¿Qué es lo que te pongo bien?! ¡Esto! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡¿Cómo pegas de tan lejos?! ¡Tú! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí! ¡Uno! ¡Ven para aquí! ¡No, que no! ¡Uno, te pegan mis perros! ¡Ven para aquí! ¡Ven para ahí! ¡Ven para ahí! ¡Ven para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pegarle esto! ¡Toma! 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 ¡Vamos! que defender eso iba a ser muy imposible evita porque están tramposo porque activa el maldito chat fíjate se mete mucha bronca que haces para aquí toma ni siquiera no tienes empujes eso no vale pero no se que me da empuje que me tira niño rato toma y esto que es no se yo te voy a dar porciones de suerte a ver si te toca algo bueno la verdad me suerte que te toco este que era verdad no ves nada no veo nada que haces lo que me la suerte evita 321 de venganza cobrate venganza yo total estoy en tu isla que haces no se puede hacer eso vamos eso sí que es hacer trampa ahí estás vamos no vas a hacer mucha trampa por qué estás usando las monedas para ir a mi isla pero si tú haces el otro día con la misma moneda te pago toma 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 no me voy a morir no lo veo por aquí a mí me queda muy poca vida en serio pero tienes que usar el el teletransporte y si tú aquí de mí sabes no te está como me caí el teletransporte de botón no eres tonto tú eres un botón a ver vamos a parar vamos para allá vamos dónde vas lita a defender que eres un tonto y tengo que defender esto pero si defiende nunca ganas sí pero te puedo matar y después correr qué estrategia tan mala lita mira esto mira esta estrategia acércate tranquilo yo me acerco vamos ahí está yo me acerco tranquilo toma 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 vamos toma ya como tenía el knockback si es que no tenías no sé se me ha roto esa cosa oh no que fácil vita oh no que fácil nada todo porque tuve mala suerte ha sido muy fácil si mala suerte dice tiene de todo y dice que tiene mala suerte de todo que dios mío así que bueno espero que les haya gustado este nuevo videito de isla pero si ustedes miren mis antiojitos que tengo espero les haya gustado mucho recuerden dejar su like y y y y y su gran amor ahí en los comentarios y recuerda suscribirte y dejar un gran like para ser parte de esta familia de amigos y si estás comiendo tierra y y ya y ya